Duelo de jóvenes suficientemente preparados en la élite masculina de venta de baños con Selemon Varega, Jakov Kiplimo y Nick Gullab como invitado de excepción. El británico sería tercero, el sprint para Selemon Varega, campeón del mundo juvenil y junior. Segundo Kiplimo, campeón del mundo junior de cross. Tercero Gullab, el británico, cuarto Ilias FIFA y quinto en línea de meta. Y va a ser el segoviano Javi Guerra, dos carreras a cual más bonita en una este año en venta de baños.